Bien, bien, bien. Muy motivada mi gente, con muchas ganas, tienen la posibilidad de empezar a cambiar. El cambio, lo que hablamos nosotros, bueno, el momento del cambio es ahora y la gente que viene trabajando con nosotros aprovecha la oportunidad para agradecerle a todos los departamentos, los que vienen trabajando, porque están trabajando a full, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, se nota en la gente, no en la cantidad, sino en la calidad y en la intensidad de las ganas que tienen de lograr un cambio en la Intendencia de Tacuarembú. John, ¿tenés la expectativa de conseguir los convencionales para confirmar tu candidatura a la Intendencia? La expectativa la tengo, por eso estoy acá, la tengo desde el primer día, estaba convencido, digo, y la tengo, voy a intentar, vamos a intentar entre todo, entre el grupo humano que tenemos, lograr los convencionales para el mayo del 2025 ser candidato a la Intendencia. Creo que la Intendencia necesita un cambio, un cambio de gestión, un cambio de rumbo, un cambio de persona, y tiene que estar gente nueva. Usted ve en la lista 33, le pido a la gente que vean la gente que está en los primeros lugares, y van a ver toda gente nueva. ¿Por qué? Porque yo tengo que realizar un cambio. Y si quiero hacer un cambio, no solo de gente en la Intendencia, tengo que hacer un cambio de personas en las listas, no tienen que ser siempre los mismos, pasar 20 o 30 años en una trayectoria política para llegar a estar en las listas. No, en mis primeros lugares van a ver a Albano, van a ver a Pedro Omar Esteve, van a ver a Richard Menoni, van a ver a Rubén Roura, a Lorna Taño, a Facundo Rodríguez, toda gente nueva, gente distinta, gente diferente, porque tenemos que dar el lugar a los jóvenes. Si no le damos el lugar a los jóvenes, ¿cuándo los jóvenes van a poder participar en política? Bueno, acá en las 33 tienen lugar. Y las dos personas, los dos referentes, Eberta Rosa y Sergio Chiesa, no, están más atrás de la lista. ¿Por qué? Porque ellos son los padrinos, ellos no van a ocupar ningún cargo en la Intendencia, pero sí nos apoyan y nos aconsejan políticamente, porque tienen toda una trayectoria que nos apoya. Pero eso es lo importante, la renovación que vamos a lograr con la lista 33 en lo departamental, y si tenemos los convencionales del 30, vamos a lograrlo en la Intendencia. John, ¿cuáles son tus principales propuestas? ¿Dónde querés marcar ese cambio en la Intendencia Departamental? Primero, cambiar el rumbo. La Intendencia está enfocada en obras. Yo voy a hacer obras, claro que sí, larguero de la terminal, ustedes lo saben bien. Yo voy a hacer obras también, pero en lo social, la gente está desempleada, la gente está pidiendo trabajo a grito, la gente está pidiendo ayuda social a grito. Entonces tenemos que solucionar esas cosas, entonces cambiar la prioridad de la Intendencia. Yo no quiero megas obras, yo no voy a hacer termos en el Parque Oribe, yo no voy a hacer shopping, yo voy a tapar los pozos de la ciudad, yo voy a arreglar el alumbrado, voy a ayudar al vecino que precisa una chapa, que precisa una pieza porque se casó el hijo. O sea, cambiar el rumbo de la Intendencia, no aumentar el gasto. Y voy a estudiar, me comprometo a ver si puedo bajar la presión fiscal sobre el contribuyente. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. El bolsillo del Tacuariomboense está apretado, está apretado. Vamos a tratar de aflojarlo un poco bajando a través de la contribución y a través de la patente y ese tipo de cosas. Y bueno, quiero decirles principalmente a los comerciantes que la Intendencia de Tacuariombo va a comprar en Tacuariombo. ¿Por qué vamos a comprar acá? Porque nosotros nos debemos al contribuyente de acá, al que paga la patente y el rodado. Hoy se ve empresas de otro lado haciendo las paradas de ómnibus, por ejemplo, en Tacuariombo, que ganaron la licitación también tal vez, pero no habrá un herrero, no habrá un metalúrgico en Tacuariombo que pueda hacer esas paradas. Por supuesto que hay. Bueno, vamos a contratar gente de Tacuariombo, vamos a darle la posibilidad, vamos a gastar los dinero para que queden acá. Si quedan acá, se mueve la plaza local. Y si se mueve la plaza local, ¿qué pasa? Trabajamos todos, trabajan ustedes que venden propaganda, pero el comercio tiene que levantar. El comercio de Tacuariombo tiene que levantar. ¿Y cómo levanta? Si Tacuariombo, si la intendencia, que es el principal, tal vez el principal cliente de los comercios, compra en Tacuariombo. Tenemos que comprar acá. John, en el final, hablale a la gente y por qué tiene que votar a la lista 33 el domingo. Por eso, primero por la transparencia. Nosotros vamos a hacer una gestión transparente. Todos los años vamos a mostrar los gastos de la intendencia. Eso va a quedar, que quede bien claro. Otra cosa, como intendente, no voy a sentarme en el despacho de la intendente a calentar el asiento. Voy a andar en la calle con la gente. Voy a escuchar a la gente. Y votar la lista 33 por un cambio. Un cambio de persona. Un cambio de dar la posibilidad a la gente joven. Un cambio diferente. Un gestionar la intendencia diferente. Yo no voy a ser dinosaurio de hormigón de un millón y medio de pesos. ¿Por qué se me caería la cara de vergüenza si me gasto un millón y medio de pesos de todos ustedes, de todos los tacuariomborenses, en hacer un dinosaurio de hormigón? Yo voy a arreglar las calles de Tacuariombo. Los invito acá a la vuelta en la calle 33 para que vean la cantidad de pozos que hay. Bueno, aquí a la vuelta, frente a Jesús Acramentado nomás. Yo no puedo hacer un dinosaurio de hormigón y no tapar las calles de la ciudad. Bueno, eso es una gestión. Tenemos una gestión agotada. Bueno, vamos a cambiar la gestión. No es una crítica, es una realidad. Si no, contátenlo ustedes mismos. Bueno, invitar el domingo a votar la lista 33 acompañado con Laura Raffo o con Álvaro Delgado, presidente, en la lista 40, que es donde está Everda Rosa y Sergio Chiesa, o con Laura Raffo en la lista 136, en la 400 y en la 2004. Y bueno, y que voten la 33. Van a estar todos identificados nuestros delegados con un chaleco amarillo con la lista 33, John Dualde. Y bueno, invitarlos a votar el domingo y que participen. Y que lleven el voto en el bolsillo y que no acepten presión de ningún tipo. ¿Por qué? Porque en la pieza está la urna y está ustedes y el voto. Nadie más. Y nadie sabe lo que ustedes votan. Así que no, no acepten presión de nadie. Voten tranquilos y vayan a votar que eso es la base de la democracia.